Yo creo que sí, porque de los que han sido campeones ninguno está ahí, no tiene nada que ver ni nosotros con los de Perú, ni ellos con nosotros. Entonces creo que son procesos totalmente diferentes y no se les puede enjuiciar por algo que hicieron otras personas. Creo que todos los procesos son diferentes, creo que lamentablemente varios chicos no se pudieron adaptar al bien, por ahí vía De La Rosa, vía Lainez que hicieron cosas bastante interesantes. Pero bueno, lamentablemente no pudieron hacer un buen papel y ahora hay que seguirlos arropando. Sí, bueno, digo, hay bastante piedras en el camino, ya depende de cada quien, se ocupa hasta suerte quizá. Te digo, hay varios talentos y ojalá que pronto estén por acá varios de ellos.